Ahora eres la cuna de la paz Y del trabajo Cuando ya te habité Eras duro a cruces Monte sin flor Indiana y toldería Campos de espinas San Maruro Cruces En tu sueño San Maruro San Maruro San Maruro Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame a mí, Señor. Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame a mí, Señor. Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame a mí, Señor. Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame a mí, Señor. Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame a mí, Señor. Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame. Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame. Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame. Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame. Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame. Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame. Susudor, déjame decir lo que yo te di, déjame que tu mente despecajame. Gracias.